Estamos celebrando los 129 años de nuestro milagro, la incombustión de la cruz. Y efectivamente tenemos organizado un plan, un plan de actividades que comenzó esta mañana a primera hora, a las 6 de la mañana, con una misa horaria hasta las 11. Después de eso hay bautismos y el templo va a permanecer abierto y si el plan está, el programa está establecido de que a las 15.30 salga la primera imagen para dar inicio junto con la cruz procesional, para dar inicio a la procesión tradicional de nuestra efectividad. Y a las 16.30 está previsto que salga la réplica ya centenaria de nuestra original cruz de los milagros. En el caso de que persiga justamente la lluvia, ¿se va a suspender la peregrinación o se va a hacer igual? Mire, probablemente eso sea dispuesto por las autoridades eclesiásticas de nuestra arquidiócesis. Yo lo que le puedo decir es mi sensación como devoto de la cruz, que sería prudente que si sigue el tiempo así con esta intensidad de lluvia, probablemente se suspenda la procesión propiamente dicha. Pero los actos se van a realizar de la mejor manera posible, pero dentro del templo. Eso es lo que está pensado. Lamentablemente el tiempo no nos ayudó, pero bueno, seguiremos con nuestra fiesta, haciendo todas las celebraciones dentro del templo. ¿Cómo ve este año la festividad de la cruz justamente? Mire, haciendo abstracción de lo que es la inclemencia del tiempo, yo le diría que noté algo mucho más entusiasta, mucho más demostración de devoción hacia nuestra cruz en este año que en años anteriores. Siempre hubo manifestaciones de devoción para la cruz. Usted sabe que el pueblo correntino tenemos nuestras dos imágenes santas, digamos así, nuestra Virgen de Itatí y nuestra Cruz de los Milagros. Pero este año los vi, vi a la gente que venía, por ejemplo, a la novena, que era mucha gente, mucha gente, si yo comparo con los de los años anteriores. Y eso, gente que venía, participaba, alegre, contenta, en fin, haciendo caso a lo que manifiesta nuestro Papa Francisco, no tiene que haber cristiano triste.